Hola, soy Silvia Ruiz, terapeuta ocupacional y miembro de TOPES, la Asociación Española de Terapia Ocupacional para la Infancia y la Adolescencia, en colaboración con AEIP. Hoy estoy aquí para hablaros sobre uno de los hitos de desarrollo psicomotor del niño, la adquisición del vestido y el desvestido, el cual es una pieza clave para el aprendizaje de su autonomía personal y social. Para empezar a hablar sobre este hito tan importante, primero debemos saber qué es el vestido. El vestido es una actividad básica de la vida diaria, orientada al propio cuerpo, que tiene un valor significativo para el niño, que además contempla una organización temporal y está reconocida cultural y socialmente. El vestido es una actividad con propósito. Gracias a este, el niño o niña desarrolla un rol en su vida, es decir, desarrolla un comportamiento individualizado esperado por la sociedad y moldeado por su cultura. Aunque el vestido pueda parecer una actividad diaria muy simple, requiere una serie de estrellas. Por ejemplo, tiene que identificar y elegir las prendas considerando la temperatura y la época del año, saber en qué lugar del cuerpo se colocan y en qué orden deben ponerse, primero los calcetines, después los zapatos, así como conocer si la prenda está del derecho o del revés. A nivel motor, debe contar con el suficiente equilibrio para ponerse los pantalones y saber mover sus manos para subir las cremalleras. Por supuesto, debe reconocer en qué lugares es adecuado cambiarse o no la ropa. Ahora que sabemos qué es la actividad del vestido, debemos saber también a qué edad se adquiere. Es importante destacar que no todos los niños inician a una determinada edad los hitos motores. Esto ocurre también en el vestido y el desvestido. La evidencia científica nos dice que niños que comienzan entre los 13 y 15 meses a señalar las propias partes de su cuerpo cuando se le preguntan, se identifican en el espejo y responden a peticiones. Entre los 1 y 2 años son capaces de sacarse calcetines y gorros. Ayudan a bajarse los pantalones y bajan la cremallera con ayuda. Son capaces de cooperar en el vestido, extendiendo un brazo o una pierna por la manga o el pantalón. Entre los 2 y 3 años ayudan a desvestirse, desabrochando cremalleras, broches y botones grandes. Se sacan el abrigo, el pijama, los pantalones y los zapatos. Son capaces de ponerse prendas abiertas por delante. Ayudan a vestirse y requieren de ayuda para las camisetas o los jerseys. Entre los 3 y 4 años pueden desvestirse, abrochar y desabrochar botones grandes. Saben ponerse chaquetas y jerseys con poca ayuda. Se ponen los pantalones excepto los tiernos. Pueden subir la cremallera si ambas partes están encajadas y pueden ponerse los zapatos y los calcetines. Entre los 5 y 6 años son capaces de desvestirse completamente. Saben hacer el nudo simple de los zapatos, se visten con apoyo físico y verbal y saben diferenciar entre zapato izquierdo y derecho. A continuación vamos a ver las señales que os permitirán identificar si vuestro hijo o hija está preparado para comenzar a vestirse y desvestirse solo. Una de las señales que podemos observar es que colabora en el vestido y el desvestido. Es capaz de reconocer sus partes del cuerpo y además conoce las prendas de vestir y dónde se colocan corporalmente. Otra de las señales que debemos saber es si el niño es capaz de mantenerse mientras se viste y se desviste. Puede agarrar las prendas y es capaz de seguir órdenes sencillas. Debemos saber también si el niño muestra interés por las prendas de vestir, siente agrado cuando se viste y puede seguir una secuencia correcta al colocarse la ropa. El vestido y el desvestido es un periodo de aprendizaje. Por lo tanto, si éste se hace muy largo en el tiempo, debemos de ser capaces de identificar los signos de alarma para poder ayudar al niño en su proceso de desarrollo. Por ejemplo, un signo de alarma es cuando el niño no soporta el tacto de algunas prendas o incluso le cuesta aplicar la suficiente fuerza para poder tirar de la ropa. Otro de los signos que nos debería de llamar la atención es cuando el niño no identifica las diferentes partes de las prendas o no le gusta llevar ropa aunque haga frío y además le cuesta entender por dónde tiene que sacar o meter los brazos cuando se está vistiendo. Ahora que ya sabemos cuándo el niño está preparado para vestirse y desvestirse y cuáles son las señales de alarma, vamos a ver cómo podemos apoyar a nuestros hijos para vestirse y desvestirse y así favorecer el entorno del niño proporcionándole las oportunidades de aprendizaje necesarias para su desarrollo diario. Para favorecer esta adquisición en nuestros hijos, una de las medidas que podemos tomar es la adaptación del entorno y de las prendas. Por ejemplo, podemos colocar apoyos visuales que faciliten el seguimiento de la tarea. Estas pueden ser también portátiles para favorecer todas las oportunidades dentro y fuera de casa. Otra forma podría ser facilitar el acceso a la ropa para cuando el niño quiera vestirse, así como la utilización de bancos o taburetes para ayudar a mantener su control postural. Igualmente podemos adaptar las prendas sustituyendo botones polverlos, hacer los sofales más grandes, añadir anillas y cordones a las cremalleras y colocar cinturillas de goma para facilitar el subir y bajar las prendas. Otra medida para favorecer este aprendizaje es la creación de rutinas, como por ejemplo, aprovechar los momentos del día para favorecer su participación en la actividad del vestido y el desvestido. Para ayudar al niño a crear esta asociación, debemos cambiar la ropa siempre en un lugar concreto, por ejemplo, la habitación y seguir el mismo orden a la hora de vestirnos. Podemos crear oportunidades para favorecer el desarrollo sensordomotor del niño, como ir introduciendo juegos que favorezcan las destrezas manipulativas, como juegos con pinzas para colgar la ropa y fortalecer la musculatura de la mano. Además, podemos favorecer la creación de juegos simbólicos en los que el niño utilice la ropa para su aprendizaje, así como aumentar la conciencia corporal con juegos que incluyan estimulación táctil y proprioceptiva, en el caso de que el niño muestre esta dificultad. Por último, y lo más importante, es que sea una actividad placentera, por lo que debemos crear momentos de disfrute asociados al vestido y al desvestido. Para finalizar, me gustaría recordaros que aunque vuestro hijo presente dificultades en la adquisición del vestido del vestido no quiere decir que en un futuro no vaya a adquirirlo, pero cuando exista una dificultad en esta adquisición, es importante realizar una intervención apoyado y acompañado del equipo de atención temprana, así como el profesional especializado, el terapeuta ocupacional. Esto será fundamental para respetar los tiempos y procesos del niño. Esperamos haber podido resolver todas vuestras dudas con esta mini píldora sobre la adquisición del vestido y el desvestido. ¡Muchas gracias! A continuación, os dejamos una aportación que una mamá ha realizado sobre esta actividad diaria. que estamos ahora tratando y abordando con Hugo es el tema del vestido y desvestido. Nosotros en lo que es en las visitas nos propusimos esto como un objetivo a desarrollar y este objetivo a su vez se va a dividir en subobjetivos porque el tema vestido y desvestido es un objetivo muy amplio y para poderlo llevar a cabo necesitamos primero identificar y separar en fases cómo vamos a abordar todo este objetivo tan amplio. Iniciamos con el desvestido y con las diferentes prendas del vestido y una vez que Hugo ha aprendido el desvestido, está aprendiendo el vestido. Pero siempre nos hacemos cuatro preguntas básicas a la hora de desarrollar y establecer las estrategias necesarias para abordar los objetivos. La primera pregunta es ¿en qué momento? ¿Cuándo vamos a llevar a cabo el trabajo para abordar el objetivo? Nosotros identificamos, por ejemplo, en este caso que sería el momento de la ducha, el previo y el post-ducha que se presentan estas dos acciones. Después nos preguntamos quiénes lo íbamos a desarrollar. Iba a ser papá, iba a ser la mamá, iban a ser ambos indistintamente. Bueno, como era el momento de ducha, estaba yo siempre presente, identificamos que sería yo la persona que iba a abordar esto. Luego, ¿en qué lugar se iba a desarrollar? Como es la ducha, en mi caso, es el baño, identificamos el baño. Y luego, la última pregunta es ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué estrategias o qué metodologías se utiliza para llevar a cabo el objetivo? Nosotros, por ejemplo, teníamos muy claro que tendría que ser en el suelo, ¿vale? Para limitar todo el riesgo del equilibrio y asegurar el equilibrio agudo. Una vez que identificamos que en el suelo trabajaba muy bien, la forma que hemos establecido para poder trabajar las diferentes prendas, ¿vale? Tanto en vestido como en desvestido, se llama encadenamiento hacia atrás.